Y a pesar de la tregua, seis personas han muerto hoy en la franja de Gaza tras la explosión accidental de un proyectil de artillería israelí de la ofensiva, mientras trataban de desactivarlo, informaron fuentes médicas. Entre los muertos hay cinco palestinos y un reportero gráfico de nacionalidad italiana. El suceso tuvo lugar en un campo de refugiados en Chabalia, en el norte de la franja. Según las primeras informaciones, el fotoperiodista trabajaba para la agencia AP. Se elevó hoy el balance de muertos en Gaza desde el 8 de julio a 1951 y unos 10.000 son el número de los heridos.